No creo en Batman Siempre ando fría y alone, yes Cuando llego soy la sensación del dancing Gracias a mi Dios Soy la única y al que anima y todo Si me pone un ritmo me monto en foco Y yo estoy cool Bendiciones, Rantan Aunque un poco más quiere tirar Pero yo estoy bien, yeah Y mi familia también, yeah Bendiciones, Rantan Aunque muchos me dicen que cambien de luz Pero por qué si no soy como tú Yo escucho Voltron y también Bucorrup Han pasado años, todavía estoy aquí Y aunque no lo quieran, yo soy Anubi Kiss Pa' mi gente el gueto, yo soy la emperatriz No tengo yo la culpa que me quieran a mí En mi rostro veo envidioso Me saludan, me piden la foto Me hago la loca y le prendo la moto Yo no cojo lucha, yo no me sofoco Bendiciones, Rantan Aunque un poco más quiere tirar Pero yo estoy bien, yeah Y mi familia también, yeah ¡Agu! Walawi, walawah, walawili, walawah, walawili, walawah, walawili, walawah, walawili, walawah, walawili, walawah, walawili, walawah. Me fui para oro, perrecer, yeah, te gusta la ropa que me compré, yeah, la Jordan que tú tienes, te vete, yeah, tengo el flow que le gusta a tu mujer, yeah. Ando caro, y a nadie le paro, y me fallo un disparo, soy como ocurre en el aro. Walawi, walawah, 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 walawili, 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 walawah, walawah, walawili, walawah, 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 walawili, walawah, 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 La calle que yo piso, tú nunca la has pisao En Europa y Camerino con mi nombre grabao Estoy haciendo dinero y con el euro sumao Y en el jet que llovía, tú nunca estás montao Más dinero, más problemas, cada loco con su tema Yo controlo el sistema, dale hasta abajo con la morena Me fui para oro, perrete, te gusta la ropa que me compre La yoga que tú tienes, te vete, tengo el flow que le gusta a tu mujer Ando caro, ya a nadie le paro Me fallo un disparo, sé como ocurre en el aro Yo yo grito en guau, guau 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 Grito en guau, guau 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 Yo yo grito en guau, guau 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 Grito en guau 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 gu